Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Perdón por comenzar un poco más tarde. El éxito de la convocatoria nos ha sobrepasado y todavía hay gente en la puerta. Por otra vez más, muchas gracias a todos por venir. Yo quiero hacer unas breves palabras introductorias y ceder la palabra a los autores del estudio que hoy presentamos aquí. El Observatorio Nacional de las Televisaciones y de la Sociedad de la Información ha hecho un estudio sobre la nube. Yo creo que con él cumplimos con una de las obligaciones de la Secretaría de Estado, demandada ampliamente por el sector. Una de nuestras obligaciones es proporcionar información objetiva y detallada sobre las grandes cuestiones del momento y de nuestro sector. La importancia de la cuestión que hoy se analiza en este estudio se podría ver con una de las frases que yo no acuerdo quién pronunció el día que celebramos el Día de Internet en el Senado. que decía que teníamos que ponernos todos a trabajar con los pies firmemente asentados en la nube. La frase indica, junto a otros chistes que se hacen sobre las nubes y sus formas y colores, la importancia de una tecnología a la que parece que le ha llegado su hora. Solo tres datos para reseñar la importancia de esta cuestión. Los ingresos mundiales de los servicios en la nube alcanzarán los 55.000 millones de dólares en el año 2014, con tasas de crecimiento cercanas al 30%, alcanzando para dicho año una cuota del mercado cercana al 12%. Otra cuestión, un estudio publicado por Gartner identifica a España entre las 30 ubicaciones líderes para albergar servicios externalizados. Entre los principales activos de España, Gartner destaca los costes reducidos, el dominio de otros idiomas, además del español, buenas infraestructuras de tecnologías de la información y de transporte y el fuerte vínculo con América Latina. Un tercer dato sobre la tecnología, el cloud computing, abarata y hace más accesible la informática a las pymes y les permite competir al mismo nivel tecnológico que las grandes organizaciones. Esta importancia de la nube ha sido también reconocida por la Comisión Europea dentro de su Agenda Digital para Europa y en una entrevista reciente con la comisaria Nelly Cross, ella misma nos comentó que era una de sus grandes esperanzas para el futuro del desarrollo de las nuevas tecnologías. El estudio que hoy se presenta es un estudio completo, segmentado y detallado. Las nubes, como nos enseñaban en el colegio, venían en diversos formatos, aquello de los cirros, los cúmulos, los nimbos, ya no me acuerdo de más. Aquí se nos explican también en este estudio las diferencias entre nubes privadas y públicas, mixtas, plataformas de software, de almacenamiento. También se nos explican los usos por los distintos segmentos de empresas dentro de un amplio universo de tamaños y sectores. Y también, y es muy importante, se habla de los problemas que existen hoy para la adopción generalizada de las tecnologías en la nube. Cuestiones de seguridad, de confianza, de marco jurídico, de conocimiento. Por otro lado, pensamos que es fundamental para el crecimiento económico y para la creación de empleo, que es el objetivo principal del Gobierno, la asunción por parte de las pymes de estas nuevas tecnologías. Y por ello, creemos que este estudio ayuda al mejor conocimiento y nos ayuda también a la administración a saber qué es lo que debemos hacer. También, desde ese convencimiento de la importancia de las nuevas tecnologías en la convocatoria de ayudas de muy próxima publicación del Ministerio, se favorecen en los aspectos de competitividad aquellas cuestiones relacionadas con el cloud computing, con la movilidad y con otros factores. Por último, yo creo que en este estudio también se le ponen tareas a la administración en cuanto cliente de esta nueva tecnología. Como decía, la nube ha alcanzado un grado de madurez que también es una de las razones por las que dentro de las conversaciones que estamos teniendo con el sector para hacer una agenda digital española hemos incluido dentro de los trabajos para hacer esta agenda digital española. Y creemos que dentro de esa agenda una parte muy importante es la administración electrónica. Precisamente por ese hecho, por considerar que es muy importante, la agenda digital española va a ser una propuesta al Consejo de Ministros por parte de este ministerio, pero también por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que asume el liderazgo de transformar nuestra administración hacia una administración electrónica y dentro de ello la nube jugará un papel muy importante. Con esto cedo las palabras introductorias y cedo la palabra a los autores. En primer lugar, les dirigirá la palabra el director general de Red.es, Porja Suara.